¿Qué es lo que se hace? 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 entonces el hecho sensible de que así como cuando la escritura para todos es poner afuera de la conciencia lo que tengo y que además puedo ver afuera pero otro lo puede ver es hacer aparecer una idea de concepto, por eso es escritura las imágenes diseñadas en el geogitario adquirido y acumulado en toda imagen que viéramos con lo que podemos fácilmente intuir que tiene una intención diseñística para no decir arte esa intención diseñística todo expresa el conocimiento hay una metáfora que se usa en esta cultura que dice la tinta los colores la tinta y los colores que encierra esta idea y en este sentido se refiere a la tinta negra con la que los dibujos están hechos de murales como pensemos ahorita sobre la gráfica pero se escribe a todo y el color que lleva los contornos de la línea indican la sabiduría el camino cantando de hecho la línea en sí el concepto de línea está vinculado al de caminar y al de lina entonces es muy interesante entonces bueno esa línea el hecho de hacerla involucra el conocimiento y los colores siempre simbolizan algo siempre ¿no? el material también si es el color ahora leía recientemente que para obtener bueno los rojos digamos ¿no? pueden ser el mismo rojo pero la procedencia es distinta puede uno ser de vegetar un animal pero están allí por algo no es para que los veamos rojos nada más como nosotros entendemos sino porque ese material está diciendo algo es parte de ese simbolismo el hecho de ser ese material no es bueno también conectar sí pintar y escribir y cuiroa son la misma idea y palabra cada uno de los mexicanos o el náhuatl como dicen que es mal dicho este náhuatl que en realidad no sé si es mexicanos bueno la misma palabra expresa el tranquilo es un pintor dibujante ¿no? para nosotros entre la ciudad tenemos que traducir bueno ¿se entiende el rapali por color o escritura indistintamente? el rapali de donde viene la palería es color el conocimiento se transmetía de modo oral en la experiencia eso es importante el valor plástico de los diseños es un modo directo de expresión en el espíritu de la cultura no hay yo voy ahora a diseñar ahora voy a escribir es parte de ese espíritu en la cultura y bueno aquí resalto diseños porque me ha parecido mejor la palabra diseño que arte en ese sentido y de hecho bueno yo tengo unas dos especialidades arte y diseño pero en este caso creo que hay una actitud diseñística con un alto grado de artisticidad es como yo lo conseguí bueno aquí en los de la ilustración son marcos teóricos diferentes con cosas comunes pero por eso hablo de criterios objetivos me refiero a eso ¿qué marco teórico podría tenerse en la producción de imágenes en el México original entonces aquí bueno estos criterios objetivos son marcos teóricos que fundamentarían los diseños del México originario o sea de sus creadores no nosotros como interpretes sino de sus creadores corresponderían a un principio de realidad integrador del cuerpo con el cósmico muy distinto a la visión de proteína esta imagen es una clase de anatomía en el siglo XV ¿qué pasaba en una clase de anatomía? los estudiantes escuchaban al maestro lo que decía el libro y aunque estuviera un cuerpo ahí no ellos sabían que los órganos estaban donde el libro decía no donde estaban viendo en vivo que es más eso no tenía importancia lo que importaba era escuchar al maestro entonces todavía no hemos superado creo que es que está cuando en nuestra occidentalización y a lo mejor habría que por eso vamos a imaginarnos el diseño mesoamericano en muchos sentidos hablando de la codificación en simbología de localidades por ejemplo desde nuestro criterio pero lo llamamos diseño de imagen de identidad me especializo en diseño de la identidad bueno pero desde el modelo del pensamiento del libro originario se referiría a escribir o a ser visibles nombres de vocaciones hablando de la familia o de la familia en el libro originario siempre se expresan acciones algo que está ocurriendo allí como hace rato comentaba el maestro para renombrar como decir al cielo como un objeto bueno para darle un nombre a algo nuevo por ejemplo un vehículo que no existió antes se le diría una caja de metal con ruedas para moverse en agua por ejemplo y eso haría a la nueva palabra en esta traducción siempre se refiere a la acción no el agua sino el hecho de beber y entonces así se haría en la traducción entonces lo mismo interpretaríamos en la manera pictográfica digamos en estos casos traía capa terminación pan o sea esa partícula terminal pan siempre que encontremos una imagen con una banderita acaba con pan o bueno de ese modo lo sabríamos y representaría lugares construidos por la gente o un territorio alto esta forma es una monta siempre quebramos esa forma es una montaña de hecho no sé si en una anterior creo que era una imagen ah si esta realmente pues bien también es una montaña en este caso yo realmente no sé nada como para describir así el país pero por lo menos ahorita son elementos para entender como la construcción de la imagen que se lee y ¿qué podemos tomar de ahí? la tierra la tierra de la carpa can muy conocido el círculo siempre bueno es un siempre can lugar delimitado por construcción humana por la zona de la roja tal cuando hay un círculo esto indica límites indefinidos en este caso el lugar donde abundan los coyotes es un lugar indefinido no está demarcado con precisión por eso el círculo entonces bueno eso de que es un coyote flaco porque tiene hambre y por eso lo está vacío es totalmente falso el círculo aparece aquí en otras imágenes de identidad donde aparecería el círculo podría ser el lugar como no sé si en el que acaban con can tendría esa podríamos dar esa lectura en nuestro locan donde se hace reverencia bueno el cuadrado yo le decía a una persona que me decía esto y el cuadrado pues ¿dónde está? no pues en el perímetro algunos tienen un recuadro entonces es un lugar que sí tiene límites definidos plan viento entonces siempre vamos a encontrar unos dientes y si encontramos muchos como aquí es que indica plural entonces en lugar de abundantes árboles no sería de un árbol abundante sería un solo diente ¿no? ¿cómo se dice? sino en lugar de muchos árboles perdón de algunos árboles terminación plan todas las poblaciones que yo doy bueno ya los ejemplos la imagen en sí es conocimiento la línea como decía hace rato caminar vivir caminar están relacionadas con línea el pasado pero ah bueno esta idea a mí se me hizo muy muy interesante porque si no no has visto como la gente originaria o la conservadora dice sí el futuro está atrás el presente el pasado es lo que sí puedo ver y por eso indico sí fui ayer y mañana mañana lo que no puedo ver es atrás entonces ay es como que es choque bueno pues es parte de esa gente que hay como que de repente es lo mismo que interpretar una imagen bueno Naui es número cuatro pero también se refiere a lo cuadrado y simboliza el equilibrio digamos que la interpretación sería lo que siempre va a prevalecer y que es el agua equilibrada entonces Naui viene la palabra por eso me han llamado Naui porque realmente es Naui sería lengua por eso es agua equilibrada pero viene de la separación Naui y Ati por eso agua equilibrada entonces bueno todas estas partículas vendrían a ser principios hallados casados digamos en los términos de lo que antes comenté que finalmente llevan a una interpretación del mundo también otro sentido que refiere a que le va al respondimiento las bueno las cantidades en la numeración el conteo Sondi que es cabello es lo incontable el infinito se referiría a 400 como diríamos ahí con Sondi esta representación esto es cabello a mi se me hace a mi me parece más bien un árbol pero así lo encontramos en códices y bueno esas banderitas que son pantros van en 20 o vale o 20 entonces tendríamos ahí 441 porque es 400 más 2 a 20 suman 40 más 2 entonces hay que ser 40 pero la imagen en sí misma hay conocimiento puesto que el Sondi implica eso incontable entonces al decir 442 implica una serie de factores del conocimiento y del ambiente bueno home como bueno todos son metáforas del mundo home es unidad y dualidad a la vez y aquí bueno es algo que me gustaría aumentar más en otros momentos pero me parece que la cultura en realidad para que algo sea unido por ejemplo estas deidades o también tal vez mal llamadas deidades que son energía o fuerza de la naturaleza esa unidad que las hace lo es porque son al mismo tiempo fuerza constructiva y fuerza destructiva entonces son dualidad entonces parece que en realidad de un conteo creo que Frank ya se comentaba que en realidad la numeración empieza en el número 2 y que el 1 es otra cosa entonces viene de una serie de implicaciones de la semilla que es maíz también bueno entonces son al mismo tiempo pero me llama la atención que la serie de Fibonacci si uno lo va haciendo y bueno a partir de aquí empieza el movimiento aquí es estático entonces realmente este es el hombre ¿no? el número 1 bueno incluso así como ahí se nos veo a ver qué hacen porque una teoría un marco teórico en el mundo originario claro que lo hay hay siete familias de colores y todos ellos se refieren al digamos que esto pertenecería este grupo de esos nombres de estado de la dictadura correspondería más bien a la zona de la Huasteca porque si digamos que el verde es nopártico está aquí pero es este bueno como se alcanzan a ver todas acaban en tic entonces por ejemplo un verde para decir verde como el nopártico es nopártico pero porque a ese verde me refiero por eso hay muchos verdes pero si en otra zona de digamos que ya alejados de ahí en otra comunidad es otro verde significativo ya no se llamaría tomártico se llamaría de otra manera entonces es interesante como todas las asociaciones vienen del ambiente para él entonces bueno pues existen siete familias así como para nosotros hay el grupo de los primarios o los colores puros están las tres cuerdas del color tres dimensiones del color que funcionan científicamente pero es otra concepción pero podríamos considerarlo como parte de un alto derecho bueno por otro lado que diríamos de los valores tonales de la imagen en pintura pues estamos tratando de hacer nuestras valoraciones y aquí pareciera que estaba nada más este iluminado ¿no? que un poco es gracia que está bien dicho pero si hacemos una prueba en blanco y negro aquí las cubo juntas veamos como se aprecian valores los valores esa solución tonal existe entonces a mí me gustó mucho eso porque un amigo que tomó fotos de unas tecnológicas en color de repente la empezamos a ver en blanco y negro y se ve mucho se ve más claro entonces cuando también ahí se los paso así que si toman alguna foto pueden pasarle a un blanco y negro porque se ve mejor o sea como que podemos estudiarla mejor entonces es algo de la sección otros ejemplos o otros así como para a ver no se me cuento la verdad yo lo hice aquí con las la primera solución de también de color que hace la computadora pero seguramente se puede mejorar ¿no? con fotos y en hecho pero bueno aquí para para ver que por supuesto que conocieron perfectamente el valor plástico sobre el blanco y negro parece que no a desear absolutamente nada otro ejemplo y bueno también me llamó la atención que muchos libros de historia bueno de América ¿no? las fotografías antes pues era bueno muchos de ellos son del blanco y negro pero yo siempre pensé que bueno pues era toda una labor para hacer que se viera de estar primero pero en realidad por sí mismas dan la solución para los diseñadores editoriales o sus ejemplos como como se aprecia en blanco y negro perfectamente incluso mejor y yo creo que con una solución mejor que la que yo hice todavía tendríamos mejores todavía mejores imágenes y bueno a propósito de los colores podemos dar también lectura con ellos ¿no? como decía antes por ejemplo si el bueno tienen sus significados las amigas pero si el amarillo se refiere al sustento por ejemplo entonces si vemos a un personaje amarillo ya sabemos que se refiere al alimento o al sustento de un sustento si es negro el personaje seguro es un guerrero si es rojo se refiere a la regeneración y así todo lo podríamos o sea el color tiene su lectura eso es lo que quiere decir las formas tienen su lectura cuadrada y bueno aquí una contrastación del conocimiento europeo y del conocimiento de México originario por ejemplo sobre la manera de hacer los colores la imagen del lado derecho está en el libro 2 calculo 2 del periodismo florentino el cual bueno ya se hizo en la colonia a petición de los conquistadores y pues en realidad para salvar la vida los calculos tienen que hacer y bueno una manera de alguna forma de negociación política por su libertad era justamente elaborar ahora sí este libro digamos de información donde explicaban el proceso de tensión por ejemplo de la cochinilla y entonces ahí lo explican entonces sí digamos que parece que es breve yo no lo conozco realmente así a fondo pero tengo este dato que de manera breve pero muy 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 sustanciosa se explica una parte digamos para nosotros importante de un marco teórico digamos en relación a la técnica en los materiales del arte en este donde seguramente es bastante en contrastación bueno aparte la imagen de hecho ya del lado derecho también habla un poco de la aprendizaje que como vaya ya transcurridos unos que serán pues menos de un siglo verdad de la conquista pero pero sí ya con este sincretismo por decirlo de otra manera pero sincretismo o sea que fueron obligados a dibujar de otra manera eso es lo que quiero decir obligados había especialidades entonces eso nos deja pensar que había también categorías de lacuilos seguramente las hubo pero en este momento ya había los maestros que sabían de las dos culturas o los que sabían dibujar en tres cuartos a las personas porque antes no se hacía así entonces seguramente esto lo hizo alguno de los que dibujaba los maestros que eran los especializados en dibujar en tres rostros en tres cuartos bueno entonces bueno aquí como que es un cuestionamiento nuestro marco teórico que usamos nosotros en diseño y en arte ya hablaba de las técnicas de los materiales tenemos como referente a los que usamos para reflejos a los materiales pero en todos los aspectos si pensamos en lo que aquí es diseño comunicación visual aquí nos tenemos a las teorías de la comunicación teorías del lenguaje teorías del pensamiento de los signos del conocimiento de la cultura teorías de los objetos teorías de la forma sobre la representación y hay toda una historia occidental por supuesto desde Aristóteles y otros más pero la percepción se hizo del padre de la psicología experimental todos europeos o sea los textos y eso debe ser un así lo que ustedes saben los textos donde aprendimos quienes empezamos a estudiar diseño en la década de los 70 el diseño más o menos se convierte en una profesión ya formal en México y en general en los años 60 entonces un monopuelo editorial la Gustavo Gili nos hacía llegar o sea era rarísimo encontrar un texto a lo mejor de la Blumen o algo así en otras editoriales pero era raro era la Gustavo Gili quien dominaba textos de arquitectura de arte de diseño Gustavo Gili nada más pensemos que era una pues es una empresa que ellos decidieron bueno en Barcelona ellos decidieron que llegaba a América y que no llegaba también ellos decidían que no solo eligieron lo que debía publicarse o no sino lo que venía acá o no venía y de ahí lo que alcanzamos ¿no? entonces Bruno Munari ¿no? este Frutillère pues así lo que seguimos utilizando ¿no? eso es como una consideración que pues ¿cómo va a ser otro nuestro marco teórico? ¿cómo podría ser otro si ahí lo aprendimos? lo seguimos estudiando el nuevo plan de estudio tiene los mismos textos entonces y bueno y los maestros que estudiamos con esos libros pues así aprendimos entonces tenemos que aprender a ampliar nuestro marco y bueno como un comentario adicional por lo general bajo un marco conceptual que incluye ideas y acepciones en el caso del diseño como un diseño de consumo ¿no? cosa que no son las imágenes del México originario ¿no? como imagen mercancía como diseño de imágenes desechables lo cual nunca fueron las imágenes del México originario y bueno muchos de los ejemplos de la docodinia pues no eran hechos para evolucionar de ese modo de ese chape sino de otros modos ¿no? bueno aquí el último punto ¿no? sería enriquecer y por ahí le decían enderezaje ¿no? el marco teórico conceptual de lo que hacemos en el arte y en el diseño ¿no? y bueno aquí una situación que a veces me ha llamado la atención es la palabra tradición nos conota a lo viejo a lo antiguo no es que eso es muy tradicional pasado de moda ¿no? pero si entendemos en un sentido más auténtico positivo la tradición como nuestra herencia cultural o nuestra memoria histórica el hilo conductor de nuestro origen para saber quiénes somos si con esos ojos vemos estas imágenes pues es otra cosa es más fácil cambiar de canal y sobre todo todo es reconocimiento y confirmación de una identidad cultural ahora discutimos mucho si el diseño es de identidad nacional ¿no? si de verdad si podemos hacer un diseño con identidad pues a lo mejor primero tendríamos que usar la mano para mirar con otros ojos ¿no? por otro lado hacer las historias entonces salto la h minúscula y la h mayúscula porque historia del arte o historia historia del arte con mayúscula es esa historia que escribieron algunos historiadores que eligieron qué debíamos saber y que además ha sido formalizada y además limpiada ¿no? y para que entendamos X cosa de lo que fue la conquista de lo que han sido muchas cosas ¿no? y bueno a lo mejor hay que escribir la historia del diseño o las historias del diseño donde entendiéramos la evolución a lo mejor de cómo fueron esos soportes tridimensionales en un principio entonces tiene su propia historia que la del diseño editorial que otras historias pero incluyendo esta perspectiva ampliando nuestra perspectiva teórica estos modelos teóricos de apoyo para fundamentar nuestras ideas y bueno también aproximados a entender ese otro modo ese otro modo de percibir y prepararnos de lo que nos pertenece desde nuestra experiencia visual quiero decir que aquí está la oportunidad de ser maestro ¿no? arqueólogos historiadores todo el mundo habla ¿no? de las imágenes y nosotros como artistas o diseñados ¿qué tenemos que decir? tendremos que dar nuestro punto de vista nuestro conocimiento de nuestra experiencia visual para aportar hay muchísimo que decir que justamente no lo digo ya se comentó y bueno no lo sabemos en las tecnologías bueno ya pues es un término y bueno es una 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 vez escribí para analizar donde comencé acerca de este principio ordenador común y que digo aquí que lo único que nunca podremos diseñar por sobre la naturaleza son las formas de las leyes con las que la misma naturaleza nos rige para que nosotros podamos diseñar igual la comisión gracias Gracias. Sí, sí, yo le agradezco mucho a la maestra de su aportación y creo que si hay un factor ahí bien importante que ustedes los diseñadores, yo no soy diseñador, podrían tomar en cuenta y que lo he visto con el maestro Mauricio Aroste, es el tiempo. Lo que pasa es que en muchas de esas imágenes de los códices que conocemos en el mundo, yo diría, precoautémico más que prehispánico, nosotros como occidentales lo vemos como un dibujo, pero para ellos no es así, para ellos está implícito el factor tiempo, que para nosotros, lo comentaba aquí el joven, no lo visualizamos de la misma forma y ellos lo están visualizando de otra forma, entonces ese factor tiempo debería ser algo que ustedes podrían incluir en ese marco de diseño y lo que decía el joven, para qué decir, cómo, hace una pregunta, yo aquí la anoté en su pregunta porque me pareció muy interesante, dice, ¿qué hay que hacer para entender esta cultura mexicana? Pues son muchas cosas, ¿no? En lo que hemos estado, o en lo personal, en lo que yo he estado caminando, son muchísimas cosas, curiosamente yo soy ingeniero mecánico y energista, no tengo ni que ver con el diseño ni con la historia ni la arqueología, pero me interesa mucho mi cultura, entonces, ¿qué hay que hacer para entender esta cultura? ¿Y qué hay que hacer para entender esas grecas que nos transporta el maestro Mauricio López? Es para entender la cosmogonía, y para eso hay que entender que ellos lo que más les interesaba, en el fondo, era la trascendencia del ser, eso era lo fundamental, la trascendencia del ser. Sí, y bueno, y es que el concepto de tiempo y espacio era extensión, entonces, creo que en el sentido de la extensión es que está la gráfica, ¿no? O sea, el espacio, el concepto del espacio gráfico, sí, habría que hacer un esfuerzo de cambiar canales, ¿no? Perdón, nada más para preguntar, es que en el, por ejemplo, el Códice de Feyer-Wall-Mayer, vemos una imagen en dos dimensiones, pero cuando se trabaja, son cuatro o cinco dimensiones, es todo. Gracias. A mí lo que se me hizo así, súper interesante, fue lo que mencionaste acerca de, ¿cómo decían imágenes? Que no eran así, cosas que para, no, pues es un árbol, va, entonces yo voy a hacer un árbol, no, o sea, era lo que conllevaba el árbol, ¿no? Era lo que era, entonces, no sé, es como que muy interesante, ¿no? Porque nosotros como que va a ser muy complicado que lo lleguemos a percibir igual a ellos, porque tanta basura, ¿no? Tanta basura que nos ataca por todos lados en esta sociedad de consumo, que no nos permite ver eso, ¿no? Y más que con esas clases de varias cosas, ¿no? Dicen que, pues eso que mencionan, de que estas personitas sí crean aún en la trascendencia espiritual y uno con todo esto, pero nosotros ya las perdimos, entonces como que también, no solo un reto personal, sino creo que es un reto para toda la humanidad, el volver a creer en eso, ¿no? El sentir y reconocer que eres parte de todo y que todos somos, pues, algo más grande, ¿no? Sí, de hecho también la palabra hermano y digno, es hermano, pero todos somos hermanos, así, pero no como hermanos cristianos, o no, nada, aquí sí es de un lazo profundo, ¿no? No hay una palabra para distinguir hermanos de sangre que otro hermano, amigo, pues es lo mismo, ¿no? Un amigo y una hermana de sangre. Sí, es como cuando explicaban a las grecas, que no era tanto de, el nombre de este, ¿no? El nombre de este, el nombre de este, no. Más bien todos nosotros que somos, no sé, determinado grupo de personas, queremos plasmar algo en el que nosotros habitamos. Entonces ese concepto lo plasmamos entre todo, ¿no? Bueno, nada más abundando sobre eso, es que es la cuestión, por ejemplo, de la fe de Fibonacci, si está explicado en la cultura mexicana, y está en el códice, bueno, cuando habla en el códice Vaticano III, menciona a Hometeotl, entonces Homete Kukli, Homete Kukli está el, Homete Kukli quiere decir principal, el principal dos, ¿no? Homete Kukli, el señor dos, está solo, está aburrido, está muy triste, y entonces de sí mismo, decide de su esencia, crear a Homete Kukli, a una compañera, entonces del uno, saca otro uno, para formar el dos, pero en esa hermandad, todos debemos de llegar al uno, que es la esencia primigenia. Lo asombroso es que los números se explican a sí mismos, y ahí está la misma metáfora, pero ahí está el lenguaje, o lenguaje de cantidades, ¿no? Bueno, pues, fue tomando el diseño y el arte, ahora creo que el dibujo es esencial en la construcción de esta nueva identidad. Me he encontrado con este principio de investigación, en el cual no sé cómo se propone filosofía o metáfora, no metáfora, sino métodos, en el cual el dibujo sea un acercamiento a este conocimiento, pero más allá de que sea un acercamiento, que sea como una explicación, como hacían antes, pero contemporáneo, o sea, sé que se está desarrollando como en el laboratorio de aquí de la facultad, que yo formo parte, pero hay más allá, como el dibujo y la línea, como todo esto, y también tiene que ver con lo que expone una paleta de color, o una gran paleta de color de siete familias, que le dan nombre, y al final tiene un tic, bueno, así, acaba de ir. Ajá, eso, eso quisiera también saber, como, de qué punto, cómo se empieza a hacer esta filosofía, qué sé, cuál es la primera palabra, la primera letra, dónde se pone esa primera hoja, un tratado como ya proponer una vanguardia, cosas así, que incorporen, pues. Quizás no haya que, bueno, ya hubo un tiempo de que hubo jipitecas, por ejemplo, así de retomar, o sea, los jipis aztecas, ¿no? O sea, esa fusión. O sea, creo que no es exactamente lo que se trataría de ahora vamos a decirnos de aztecas, ¿no? Si no ser lo que somos, pero ahora sí que ahí sí hablar de esa transdisciplina, ¿no? O sea, como que traer a la disciplina ese conocimiento que necesitamos y aportiarnos de eso. Entonces, más bien creo que es por ahí, ¿no? Y bueno, también hago una cosa que me parece maravillosa, es justamente en el aprendizaje de una lengua, yo casi no sé nada, pero de hecho apenas me acerco, y cada vez que encuentro algo me asombro de todas las posibilidades que hay para un artista plástico de construir un lenguaje. Entonces, es para Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues el color incluso puede haber un nuevo color con el sufijo chit, ¿no? O sea, sería como, yo quisiera algo como un buen idea de un color nuevo, esa sería como la lógica de la construcción de la palabra, ¿no? Pero otro es el sentido de que es un color de la localidad, es un color que pertenece y que dialoga socialmente, ¿no? Y entonces, pues, bueno, si en ese sentido podemos adoptar ese modo de, ese método de pensamiento, ¿no? A él, al marco te lo digo, pues yo creo que eso sí es el color positivo de la gente. Ahí sí encontraríamos colores de identidad. Sí, tengo un ejemplo en particular, en la gráfica aparece fluorescente, así hay fluorescente, y tiene su nombre. Sí, en la que puso usted detrimento. Y pues ahora podemos trabajar en la plástica con fluorescencia. Sería, pues eso, ¿no? Traer y apropiarlo y meterlo en el marco teórico. Bueno, yo creo que todas estas aportaciones son muy valiosas y muy, tocando puntos muy esenciales, yo creo que la aplicación de una lengua como la náhuatl y muchas de las lenguas prehispánicas son lenguas aglutinantes, es decir, que van añadiendo vocablos para definir lo que es, lo que se quiere decir. Y el término de un hombre, que quiere decir dos o dualidad, va mucho no con lo que muchas veces se interpreta como se dice, de que empieza a contarse a partir del dos y el uno no corresponde porque es una deidad que para el pueblo es a partir del dos, sino que tiene que ver mucho con el concepto cosmogónico y pensamiento religioso que está inmueble en todas las actividades. Entonces, todo, absolutamente todo en el concepto prehispánico es dual, es positivo y negativo. Noche, noche y día, y todas las actividades son dualidades, y muchas veces en los extremos de este concepto dual están los opuestos, el bien y el mal, la vida y la muerte, y no son como aprendemos dentro de la religión en la que hemos crecido, de que hay el bueno y el malo, el diablo, y nos están luchando. En el concepto prehispánico es una sola unidad, y ya lo mencionaba Martín, creo, que si falta el bueno y el malo, pero si falta el agua, es uno de los elementos esenciales de la vida, si falta el agua, se muere, no hay humor, pero si sobra el agua, se ahoga, entonces el agua es un beneficio, entonces ese es lo que tenemos que tener en cuenta, mucho el pensamiento básico de lo que era el concepto prehispánico, y que, como tal como lo mencionó Martín, muchas de las expresiones son metafóricas, no se dice directamente eso, se dice su emoción, y uno la tiene que captar, y es muy amplia. Entonces, decir, y también esto va en los colores, en los colores, en muchas de las lenguas prehispánicas, el azul y el verde no se distinguen en la palabra, pero se distinguen en la expresión, y entonces ahí vienen las sutilezas del idioma. Pero aprender todos los idiomas, o alguno de los idiomas, como Martín, que creció en esto, lo siente, lo tiene, lo comprende, pero aprender un idioma nuevo, para los que no lo hablamos, es aprender las palabras, no el profundo significado de lo que está diciendo. Sí, bueno, hasta para aprender una lengua, en realidad habría que entender la cultura, y eso es lo que realmente necesitamos, para apropiarnos del silencio, ¿no? O sea, no tanto envolvernos hablantes, ¿no? Porque, bueno, ya no a todos se nos facilita, ¿no? Le aprende mucha lengua, la conocida, ¿no? Pero el aprender lo que se puede aprender, pero como siendo la cultura, además voy a aprender mejor esa lengua. Sí, por favor. Es un muy pequeño comentario desde el punto de vista lingüístico, cuando la doctora habla de los colores, dice que termina en kik. En Nahuatl, los adjetivos, es decir, una palabra que califica a otra palabra, con un sustantivo, siempre terminan en kik, en kik. Muy kik. Entonces, eso es como una pequeña reclamo, algo sobremigo. Entonces, cuando dice nopalitik, le están diciendo que es un verde, como nopalit, que es el nopalit. Pero hay otro verde que, por ejemplo, kilitik, que viene de kilitik y hierba, entonces, como un tono más déficit, y lo que dice el doctor, en el panino de kik, puede ser verde, puede ser azul, lo conoces en el contexto, o quizás por la otra cognitación que pueda tener. Y es muy de México, yo no soy mexicano, que aquí se ven los nombres de los colores, utilizando un referente de la naturaleza. Entonces, la gente aquí dice, es color sandía, melón, tinda, eso en otras partes casi no se usa. Y en las comunidades indígenas, por ejemplo, utilizan colores como camosti, morado, como el camote cuando está ardido, o la parte externa, camosti. El café no era mexicano, pero en la comunidad pueden decir café, cahuentic, o cahuentic, es una forma como similar desde el punto de vista de decir café, no tenían la F, es decir cahuentic. Y en comunidades indígenas, por ejemplo, en Moreno, que conozco, dicen cahuentic, color chocolate, color chocolate. O sea, si quisiéramos decir, o apropiar ese elemento de la lengua, podríamos decir un elemento así con el de aquí. Como que ese es el principio básico, ¿no? Sí, camosti, camosti. Yo recuerdo a un cliente que dijo, ¿qué rojo? Rojo bandera. Ah, sí. Igual, de septiembre, o agosto, porque la cosa es colorida. Bueno, ¿quién es? Pero es un lugar de decir rojo, un tono de aquí, se han nombrado sus colores o un elemento, un referente de lo que tiene a la naturaleza o lo que tiene a la naturaleza? De la localidad. De la localidad. La identidad. Sí, claro. Eso es increíble. Da para una mensaje. Porque eso de nombrar los colores es como algo de imagen. Es el contrario principio. Sí. Está distinto. Es algo, hablamos de eso y de todo de generar. No, pero, disculpame. Ibai, compañera. Perdón. Bueno, yo únicamente quería que me explicara, bueno, que puso una lámina en la que está, digamos, representada la grana que se unía y otra de los europeos. Entonces, supuestamente los europeos están como con sales o midiendo ahí una especie de sales. Y el otro, pues, es un producto biológico. Entonces, mi pregunta es los, digamos, los nativos usaban puros colores naturales, o sea, biológicos y también usaban productos químicos derivados de las sales. Bueno, minerales, sobre todo minerales que no se han entendido y algunos animales como la cochinilla, ¿no? Sí, minerales siempre hay que hacer. Era un complemento, ¿no? Ajá, sí. Y bueno, algo que se me pasó hace rato y que se me hace interesante es, ahora lo utilizamos para pinturas, para nuestras marcas, aceite de linaza, ni siquiera es endémica, ¿no? Ah, pero en técnica de los materiales, aceite de linaza y además hay que importarla, ¿no? Porque si no, no podemos pintar a doble, ¿no? Como que eso quería hacer notar, ¿no? Ese marco, esa teoría de los materiales, ¿no? Como si no tuviéramos una proteína, ¿no? Ese es algo que como que sigue duena, como es cierto, como hay verdad. Sí, duena. Ok. Y las dos alquilitas, ¿no? Sí. Y las dos alquilitas, ¿no? Es una alimentación diferente. Sí, o sea, porque yo me imaginaba, o sea, si un pan pura sal, digamos, de cobalto, magnesio, pobre o algo así. O sea, minerales, o sea, materiales orgánicos y tienen todo un procedimiento que muchas veces está perdido. ¿no? Cuando estábamos analizando la sumaya, ¿no? Este, siempre se nos perdieron una rutina y no sabemos qué es todavía aún. ¿Cómo qué? Hay una vecina que sabemos que anda ahí, pero no sabemos cuál, ¿no? Que es lo que hace que empacara bien el color. O sea, se han aproximado y nos aproximamos mucho en el laboratorio. Hicimos la sumaya, pero siempre había un elemento que no estaba ahí porque estaba perdido. Es una lástima. Porque ese color seguramente daba un tono, intensidad, un valor que no puedes comprar en un basher ni en un versionamento a mí, ni tampoco cómics. Es una... Es una... Y eso seguro era una palabra. Y eso seguro era un ambiente que está ahí perdido. Incluso la preparación de los mismos materiales es, ahora sí, que es parte del ritual, ¿no? Porque algunos se preparaban de una especie de temazcal durante un largo tiempo y a veces el mismo material, digamos, la misma flor proporcionaba colores muy diferentes según el proceso. todo el sentido simbólico de hacer los códices en el... ¿cómo se llama? En el lienzo de piel de venado. En el labo de despedado. Es un simbolismo muy profundo. Exacto, todo, soporte, colores, materiales, la línea, seguramente los instrumentos que... en el ámbito muy completo de esta facultad del medio estudio de los materiales y de las herramientas sería algo importante. ¿Está abandonado? ¿Lo que sí? ¿Está abandonado? No, 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 no. Lo manejan los restauradores pero ellos tienen otra formación para hacia otro lado. Aquí debe haber un laboratorio de experimentación en técnicas y materiales de la tradición. una quinta propia, una investigación propia y una experimentación porque aparte a veces no la aplicas. Porque esto que hizo Diana en la economía en la parte de la iglesia. Claro, Diana hace todo este estudio que arranca desde la cárcel y saca y toda esa información y la quinta del azul a su mar y está ubicado como para ellos más bien una tinta es una diferencia entre lo que es una tinta y algo más hacia el pigmento que hoy veníamos como acrílico. Hay algo más parecido a la acuarela pero tienen un procedimiento diferente. Entonces ella intenta hacer esa aproximación. Falta luego cómo se aplica. Ella se quedó solo en la parte de cómo está. Intentó hacer algo en la parte de aplicación pero creo que hay un falso. Ah, sí, pero está interesante cómo todo esto como que sí ayuda a lo que quiero llegar y pues lo dejo el color, ¿no? También al punto que quiero llegar y considero que es algo muy peculiar de esta cultura mexicana originaria que es cómo las cosas se relacionan entre sí e interactúan porque todos los pigmentos así como ustedes dicen es conformer hubo una clase con usted ¿se acuerda que nos explicó no me acuerdo qué pueblo era? Pero era de que tú ves los pastos y ves puros verdes tú dices ah, pues es verde y ya pero esa persona de ese pueblo te dice hasta los verdes que tú no sabes ni qué onda, ¿no? Claro, es como una esquimada que ve los blancos Ajá Y ese solo dice es blanco ahí es nieve pero el que dice no, es por aquí mira, te avise y ahí es muy claro es diferente no lo veo porque es cultural Ajá y cómo relacionan eso también como dices cada color tiene su valor y no solo el color dentro de ese color cada matiz tiene su valor representa algo y con ello no solo en los colores en los pigmentos sino en todo o sea en cómo cómo forman los nombres o cómo forman eso para llamar a las cosas también hay una relación entre pequeños conceptos como si fueran bloques del ego y al vamos a ver más grande ¿no? Entonces me hace algo muy interesante de esto porque sí las relaciones o sea como que ahí lo dejo al aire ¿no? a ver como tú dices no, a ver si le pese no, a ver si le pese pero como que en ese pueblo estos pueblos como que eso de las relaciones en todo está como que sí, ¿no? Ajá porque como tú dices no, no está de o muchos lo hicieron muchos tocan el punto de que no está ahí porque se me atocó o no sino que yo está ahí por algo ¿no? Bueno pues si no hay más este ah, sí, perdón no sé si es como compensado en el cargo como que tiene esta teoría sobre métodos como tú lo mencionas como tú le llamas de pues métodos como de los que ellos diseñaban porque siento que han estado en la facultad en la facultad porque estamos muy occidentados en cuanto voy a diseñar pero bajo estas teorías entonces no sé si piensas como publicar y en un momento ya estaríamos preparados o ya estamos preparados para como alumnos ya decir dentro de mis fuentes y mi biografía voy a ir a consultar esto que me da una posibilidad y crear esas como posibilidades de tener tengo una teoría que es como que o sea, la línea de raíces que tampoco está en una de otras teorías y también pero ¿en qué momento las vamos a apuntar y a crear algo que nos nos digan ah, pues sí tienen tinte o es como es mexicano o es como es así porque porque tienen estos conocimientos que le tomaron y generaron y son suyos o sea y también para no solo diseñar bueno, para el diseño cotidiano también o sea, tomar toda la teoría para el diseño cotidiano que le haríamos no, pues eso ahora sí que eso hacemos en los salones en las aulas y como que cada día y bueno lo que yo me encuentro es que las generaciones que vienen especialmente siento que son quienes me están dando la respuesta a muchas cosas o sea, yo realmente así me veo y a mí me da mucho gusto así que yo también nací siempre así la el incursal y acuérdense que están las culturas mesoamericanas y esto y esto y porque el programa no trae eso no trae entonces acuérdense que también y me da mucho gusto que muchos de repente traen temas interesantísimos y como yo les pido que ellos desarrollen su propia su propia idea aunque nos equivoquemos entonces bueno pues eso también avanzar justamente estamos para en las aulas pues confrontar las ideas precisamente y bueno como sea yo creo que se viene un tiempo de recuperación regresivo y bueno repito quienes me han dado muchas respuestas son una vez uno de ellos hizo una investigación por su cuenta sobre materiales no me acuerdo si es de bueno creo que fue en la mañana pero se fue a la escuela de restauración por su cuenta y nos trajo un material sobre precisamente los materiales en lo que se publican y cómo se preparan y en una clase y bueno a mí se me hace eso fabuloso son aproximaciones porque la técnica real mucho está perdida pero habría que hacer todo un análisis para el hecho de que hagamos estos coloquios de que estemos en un centro de investigación es porque tenemos que publicar y tenemos que hacer estos textos diferentes pero mucho también tienen que salir de ustedes también ustedes deben creerse con la capacidad de investigar o sea en ese aspecto por ejemplo si soy artista ahí yo creo que viene el fundamento de investigar en artes es exactamente materiales que técnicas qué posibilidades de expresión tiene esto o aquello y pues a veces la parte teórica te ayuda es muy importante pero hay otra parte que también uno empieza acercando pues desde el otro lado del ácido y eso también es la parte de la ciencia bueno parece muy interesante lo que está planteando usted sobre este marco teórico y creo que bueno pienso mejor dicho que retomar estas formas o estos simbolismos que tenía en el México originario pues digamos es una forma de reencontrar esa conviventidad que nos que nos define toda esta cultura que digamos se ha perdido un poco pero ya se está recuperando en estos años yo pienso que digamos ahora actualmente para digamos expander las posibilidades pictóricas hay que entender digamos que somos actualmente un pueblo mestizo que descendemos tanto españoles incluso proamericanos digo si digamos proamericanos o incluso indígenas también entonces podríamos mezclar y sin perder en cuenta todo eso todas esas posibilidades para generar esa auténtica identidad porque muchos están con esta disputa de no pues qué es lo mexicano entonces hay que tomar en cuenta tanto lo que está hasta atrás incluso antes de los españoles cuando pasó todo eso incluso la situación actual y algo que admiro muchísimo me parece muy interesante es todo este simbolismo que incluso le ponen a las formas a los colores incluso que de hecho eso expresa una una conciencia demasiado grande a lo que es todo ese universo esa como dicen cosmogonía pienso que debería volverse a retomar eso especialmente digamos como propósito un poco más espiritual digamos que nos haga un poco más una vez y hacer del arte realmente eso que diga algo que lleve al ser humano a su propia trascendencia como ellos lo trataban quizás para algunos no es arte yo no puedo decir que es arte porque dice algo y tiene ese carácter de es cada identidad tanto de tu pueblo como de una persona que es exactamente si pues muy bien gracias por tu comentario yo creo que si tocaste muchos puntos así y está también en esto de que bueno yo estoy impactado de que los jóvenes tengan tan interés por eso yo pensé que no lo tenían pero parece que sí y eso está súper bien y nega las hipótesis y las visiones que generalmente se cree que hay en esta escuela esto está está negando eso es al contrario hay mucha necesidad hay mucho trabajo y te vuelvo porque es parte como que tú decías nada más te corregiría algo cuando dijiste esas culturas deberíamos decir mi cultura es tu cultura con toda esta mezcla increíble dramática y maravillosa pero eso somos entonces hay que partir de ahí creo que es que tenemos la mitad de nuestra cultura que es una de las posibilidades de salir de muchos problemas primero saber quién es aunque ellos siempre lo dijeron nosotros ahora estamos fragmentados tenemos una cultura fragmentada no estamos conectados con nada por eso pensamos en un diseño producto un diseño de basura porque es es solo para tener coche y qué más el diseño creo que puede ser mucho más aunque tratan de convencer si no hay nada yo sí rapidísimo porque es muy creo que nosotros como aspirantes artistas diseñadores así como en otros ámbitos científicos y en humanidades creo que de la misma forma en las artes tendríamos que plantearnos el avance en el conocimiento que es como algo lamentable en otras áreas en el conocimiento así también en el arte y no solo como bueno en el arte de la NMI a partir de la experiencia nos podemos generar el nuevo conocimiento a partir de esa experiencia que nosotros vayamos adquiriendo en las técnicas y los conceptos y todo eso y en el avance del conocimiento me refiero no solo como generar bueno sí generar algo nuevo pero partiendo de nuevas relaciones que surjan de los que ya tenemos de los que no conocemos y así podemos llegar a mucho bien pues los espero mañana con mucho gusto y por hoy terminamos muchas gracias aplausos 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 aplausos